Y escucha esto Con tu Topo New York Como la goza El pueblo Las calas México Vamos a mi tambor Vamos a mi tambor Esto si es un lidero No como otros Como la goza El chino Sancito Y Acapulco Lo New York Goza ese sabor Goza ese sabor Como la goza En la unión americana Desde Los Ángeles Hasta Los Ángeles Vamos a gozar Vamos a gozar Subtitulado por Jnkoil